I like your Pum Pum Girl Tecto my message Say better my stomach Stop I burn down the land I love your Pum Pum Girl Escuchas a DJ Extreme mezclando en tú 94.9 Y si necesitas un aguado Llámame a mí, Alexiana El aguado que tú necesitas 305-883-7272 Miami, llámame a mí Está encendido y estamos ready ¿Me avisan? Estamos en vivo, let's go Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández ¿Cómo que se deletrea eso? Al, al vaso, al vasol, al vasol A-R-T Ar, ar, ar Vaso con V de Víctor Me lo voy a comprar en ar vaso Acabo de subir a mi Instagram At Nervioso Hernández La obra que voy a comprar en ar vaso En 1.5 millones de dólares Esto me recuerda a mi niñez Es lindísimo Lo pueden ver ahora en mi Instagram Síganme Arroba Nervioso Hernández Muy buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Inicia el art vaso El vaso de arte en español En el sur de la Florida Miami Beach Downtown Wynwood Hay 269 galerías Y yo acabo de subir esta obra maestra Que voy a comprar En 1.5 millones de dólares Acabo de hipotecar mi casa Para comprar esto que me recuerda A mi niñez Lo puedes ver ahora en mi Instagram At Nervioso Hernández ¿Te gusta Javier? Está bien lindo Muy elegante Wow Excelente Vamos a hacer las cosas diferentes en el día de hoy Pasamos primero con Javier Plomero Con el ayuno para tu calva Adelante Javier Buenos días Wow Espérate No estaba ready Buenas vibras Good morning Good morning ¿Cómo estás nervioso? Yo siempre estoy bien Odio que hablen cuando interrumpo Wow Qué bonito ¿Este es? Eso es todo Oh ya Más nada También te quiero hablar acerca de Enrique Iglesias Que confesó por fin Se reconcilió con su padre Juan Iglesias Que por ende fue una de las mejores entrevistas De mi carrera De toda tu carrera No me acuerdo cuando fue Eso fue hace como 45 años Lo recuerdo muy bien Exactamente Gracias cabezón Ok No vas a cerrar con tu leo Buenas vibras Good morning Wow Siempre Valuma Nunca Real G Si pégase un Google ¿Quién es el dios del trap? Te va a salir Abraham Mateo Creo que estás Está cruzado Mejor pasemos Saludos para nuestros amigos del Cavacol Que están regalando los cuponcitos En el día de hoy Para las personas que quieran sus cestas De Navidad En el Cavacol De la ciudad de Miami Pero rápidamente Pasamos ahora Con Choose My Lady Que se encuentra en estos momentos En el Art Bussel Asegurándose Que mi obra está ready Alejandro Choose My Lady Hay frío Gracias nervioso Aquí me encuentro en el Cavacol No ¿Por qué? No sé si Vine para acá Porque quiero también mi cuponcito Mi ticket A la baba ¿Tú sabes? Para que me den mi cena También navideña Ahora Lo que voy a hacer Es hacer que estoy entrevistando Alguien aquí Y me voy a colar en la fila Sin que nadie se dé cuenta Sin que nadie se dé cuenta Hola No hagas eso ¿Hace qué tiempo lleva usted aquí, señor? Llevo aquí desde las 4 de la mañana Para coger mi ticket Excelente Déjame colarme aquí Excelente Usted no digas nada Deja ponerme aquí No, no, no Yo estoy reportando Ya te vi Ya te vi Que tú te estás Pero no me escuchas ¡Étate para allá, vieja! ¿Qué te pasa? No, mi policía A la baba A la policía A la policía A la policía Para que ponga orden aquí Porque eso es una falta de respeto Que esta vieja se quiera No, la policía no Te va Suena la, suena la, suena la Que tengan buen día Y gracias por su preferencia Con el noticiero Mucho Estrés Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Siempre activo Nunca inactivo Es Enrique San Y haces lo que haces conmigo Uff, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Feliz miércoles Maneja con cuidado 77 grados de temperatura Máxima tonight Bajando a 55 Nice and fresh Después para el fin de semana Creo que aumenta la temperatura Un poquito Se calienta la cosa Y se va el frío Así que disfrútalo El free air conditioning weather Bueno, es la época del año La pequeña Habana Está repartiendo ahí los tickets Para las canastas navideñas De Camacol Gina Así que si usted se pregunta ¿Qué está pasando en West Flagler Y la 14 aproximadamente? Bueno, se está aproximando la gente Para hacer la fila En donde le van a dar a usted Un ticket Que después va a poder cambiar El 18 de diciembre Por una canasta Con productos básicos Para hacer su cena navideña Esto lo está dando La Camacol ¿Verdad? Son 3 mil tickets Enrique Así que Bueno, allá Imagínese cómo estará El molote de gente Un montón de gente Haciendo fila Como todos los años ahí Gracias a la Camacol Que se preocupa tanto Por la comunidad La 14 y Flagler Si estás en el área No sé si todavía No sé cuánta gente Están en fila ahí esperando Pero son 3 mil tickets Que están repartiendo Como bien dice Gina La 14 y Flagler Ahí en la Camacol El millón de Santa Al principio de cada hora Pendiente a la palabra clave Que te puede Tú te puedes ganar Un millón de dólares A las 8 de la mañana Tu próxima oportunidad De participar Merry Christmas Siempre activo Nunca inactivo Es Enrique San Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Jailia Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Dickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llame a Miami Ahora comienza La edición de Noticias Mucho estrés Con Nervioso Hernández ¿Cómo que se deletrea eso? Al 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 El vaso de arte en español, en el sur de la Florida, Miami Beach, Downtown, Wynwood, hay 269 galerías y yo acabo de subir esta obra maestra que voy a comprar en 1.5 millones de dólares, acabo de hipotecar mi casa para comprar esto que me recuerda a mi niñez, lo puedes ver ahora en mi Instagram, at Nervioso Hernández, ¿te gusta Javier? Está bien lindo. Muy elegante, wow. Excelente, vamos a hacer las cosas diferentes en el día de hoy, pasamos primero con Javier Plomero con el ayuno para tu calva. Adelante, Javier, buenos días. Wow, espérate. No estaba ready. Buenas vibras, good morning. Good morning. ¿Cómo estás, nervioso? Yo siempre estoy bien. Odio que hablen cuando interrumpo. Wow. Qué bonito. ¿Este es? Eso es todo. Oh, ya. Más nada. También te quiero hablar acerca de Enrique Iglesias que confesó, por fin. Se reconcilió con su padre, Juan Iglesias, que por ende fue una de las mejores entrevistas de mi carrera. De toda tu carrera. No me acuerdo cuándo fue. ¿Cómo fue? Eso fue hace como 45 años, lo recuerdo muy bien. Exactamente. Gracias, cabezón. Ok. No vas a cerrar con tu leo. Buenas vibras, good morning. Siempre Valuma, nunca Real G. Si pégase un Google, ¿quién es el dios del trap? Te va a salir Abraham Mateo. Que no, que estás, está cruzado. Mejor pasemos. Saludos para nuestros amigos del Camacol que están regalando los cuponcitos en el día de hoy para las personas que quieran sus cestas de Navidad en el Camacol de la ciudad de Miami. Pero rápidamente pasamos ahora con Choose My Lady, que se encuentra en estos momentos en el Art Bussel, asegurándose que mi obra está ready. A ver, André, Choose My Lady. Hay frío. Gracias, nervioso. Aquí me encuentro en el Camacol. No, ¿por qué? No, si se termine para acá, porque quiero también mi cuponcito, mi ticket. A la vaga. ¿Tú sabes? Para que me den mi cena también navideña. Ahora, lo que voy a hacer es hacer que estoy entrevistando a alguien aquí y me voy a colar en la fila sin que nadie se dé cuenta. No hagas eso. No hagas un problema. Sin que nadie se dé cuenta. No hagas eso. ¿Hace qué tiempo lleva usted aquí, señor? Llevo aquí desde las 4 de la mañana para coger mi ticket. Excelente. Sí. Déjame colarme aquí en frente. Usted no digas nada. Deja ponerme aquí. No, no, no. Yo estoy reportando. Ya te vi, ya te vi. No, pero no me escuches. ¡Cállate para allá, vieja! ¡No, mi policía! ¡No, mi policía! ¡A la vaga, ose Dios! ¡Sállate de su madre! ¡Va a la policía! ¡Va a la policía! ¡Va a la policía para que ponga orden aquí, porque eso es una falta de respeto que esta vieja se quiera apurar! ¡No, la policía no! ¡Va a la policía! ¡Va a la policía! ¡Va a la policía! que tengan buen día y gracias por su preferencia con el noticiero mucho estrés esa fue la edición de noticias mucho estrés con nervioso hernández siempre activo nunca inactivo es enrique sanz para entretenimiento y hits en las mañanas enrique sanz